Te damos la bienvenida a la nueva versión 3.0 de PUBG Mobile. Tenemos un nuevo modo temático, Fuerza de las Sombras. Actualizaciones de World of Wonder, actualizaciones del modo clásico, actualizaciones de la temporada y mucho más. ¡Vamos a verlas! Te damos la bienvenida a Fuerza de las Sombras, nuestra arma cuerpo a cuerpo más poderosa. Cuchilla sombría, ya está disponible. Tiene un modo de ataque único. Úsala para cortar y generar un aura de espada que atacará a los enemigos a distancia. Esto resuelve el corto alcance de las armas cuerpo a cuerpo. Al mismo tiempo, también puedes usar la habilidad Corte Frontal para desplazarte rápidamente a corta distancia e inflige mucho daño. Tus enemigos no podrán escapar. Además, la cuchilla sombría tiene otra habilidad, Cuchilla de Asalto. Cuando los enemigos te disparen, la cuchilla sombría bloqueará automáticamente los disparos durante un breve periodo. La barra de bloqueo debajo de tu personaje indica por cuánto tiempo puedes bloquear. Cuando se agote, ya no bloquearás disparos. Pero no te preocupes, la barra de bloqueo se recupera rápidamente con el tiempo. Esta función te ayudará a mantener la calma. Cuando el combate esté por acabar, usa Corte Frontal para dar un golpe fatal a tu enemigo. Encuéntrala en los nuevos edificios temáticos. Únete a mí y dominaremos con la cuchilla sombría. En esta actualización, también agregamos un nuevo objeto táctico, suplente. Al lanzarlo, crearás un clon que podrás controlar para detectar enemigos. El clon no puede infligir daño, pero sus sonidos de movimiento aparecen en el minimapa del enemigo. Úsalo para confundirlos y que cometan errores. El clon incluso puede usar el gancho volador. Cuando el clon es derrotado o detonado manualmente, empujará a los enemigos cercanos. Pero ten cuidado, ya que mientras controlas al clon, tu cuerpo real permanece estático, poniéndolo en riesgo de ser emboscado. Usa el suplente para atacar por sorpresa. En la versión de Fuerza de las Sombras, reintegramos y mejoramos un viejo objeto y lo hicimos portátil. Gancho volador. Combinando las funciones de un gancho y de un planeador, te ayudará a llegar a destinos más lejanos. Junto con la cuchilla sombría, podrás acercarte rápidamente a los enemigos y eliminarlos con facilidad. También te moverás más rápido y llegarás fácilmente a lugares inaccesibles para sorprender a tus enemigos. En esta nueva versión, también mejoramos y remodelamos algunas áreas urbanas. El 70% son conocidas y el 30% nuevas. Por ejemplo, agregamos tirolesas entre edificios. Úsalas para moverte más rápido y eliminar enemigos de formas inesperadas. También agregamos nuevas posiciones para disparar, nuevos edificios y caminos, así como almacenes de provisiones y puertas camufladas. Encuéntralos y obtén increíbles provisiones. Explora los puestos fronterizos sombríos en grupo. ¿Te eliminaron muy pronto? No hay problema. En la nueva versión, habrá otra mecánica de reaparición. La batalla de reaparición. La función de regreso original sigue disponible, pero ahora habrá otra forma de reaparecer, sin usar una tarjeta de reaparición. Ya no deberás observar ni esperar. Elimina enemigos en la batalla de reaparición y gana tu propia oportunidad de reaparecer. Las batallas de reaparición comienzan en horarios fijos. Cuando comienza, se transporta a los jugadores eliminados a un campo de batalla para combatir con armas aleatorias. El mapa de batalla de reaparición generará aleatoriamente otras armas y provisiones que puedes usar libremente. Mientras tanto, el campo de batalla está aislado del exterior por la zona de aislamiento. No podrás abandonar la zona de aislamiento o serás eliminado inmediatamente. Con el tiempo, habrá puntos de reaparición disponibles. Al interactuar con ellos, reaparecerás inmediatamente y te unirás a la partida de Battle Royale. Pero ten mucho cuidado. Solo podrás reaparecer hasta dos veces por partida y no tendrás más oportunidades si te eliminan después. Lucha para escapar y acaba con los enemigos al acecho. En la nueva actualización de World of Wonder, añadimos un juego muy divertido. Kuchibol. Disfruta de una experiencia de juego diferente con Kuchibol. Además, mejoramos muchos módulos externos en World of Wonder. Asimismo, agregamos nuevos dispositivos de jugabilidad y mejoramos las habilidades, trajes y cambio de personajes. Así, tu experiencia en World of Wonder seguro mejorará. No te pierdas los próximos videos de World of Wonder. En la versión 3.0, también actualizamos el modo clásico de Battle Royale. Primero, veremos las armas de fuego y los vehículos. El rifle de francotirador de cerrojo ahora atraviesa enemigos. Aprovechalo y elimina a dos enemigos con un solo disparo. Los conductores ahora pueden recuperar salud mientras manejan. También se agregaron scooters, Air Angel, Miramar y Libic. Por otra parte, mejoramos algunas acciones básicas y la mira, para que tengas una experiencia más cómoda en la nueva versión, sin afectar la fluidez del juego. Con la actualización Fuerza de las Sombras, Metro Royale es más épico que nunca. Esta vez, añadimos un nuevo mapa. La base ártica está repleta de increíbles recompensas y terrenos diversos, los cuales mejorarán tu experiencia en Metro Royale. Al mismo tiempo, añadimos tres tipos de jefes. Pero no te preocupes. Mientras más difícil el desafío, mejores serán las recompensas. Enfrentemos juntos a los nuevos jefes por recompensas asombrosas. Además de esto, agregamos nuevas armas y mejoras a los sistemas de talento y de mochilas. Para más información, no te pierdas los videos de Metro Royale actualizado. Por último, el nuevo ciclo 6 de la temporada 16 está aquí, con aún más misiones de temporada y fabulosas recompensas. Nueva jugabilidad, nuevos desafíos. Explora la versión Fuerza de las Sombras y deja tu huella mientras dominas las sombras. Para más sobre el nuevo modo temático, sigue nuestra comunidad oficiada. ¡Hasta la próxima!